Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth y esta semana a Dios pongo por testigo de que ya me he terminado Lo que el viento se llevó. Que le haya nacido un corazón de mujer, un auténtico corazón de mujer. Empecé a leer Lo que el viento se llevó a mediados de mayo, lo he terminado a mediados de junio, sus mil y pico páginas se han saldado con un mes de lectura, lo he disfrutado mucho, me ha gustado mucho y hoy quiero hablaros de algunas curiosidades en torno tanto al libro como a la película. Como todos sabéis, Lo que el viento se llevó es una novela escrita por Margaret Mitchell y que se publicó en el año 1936. Así como dato curioso, la primera edición tuvo 1037 páginas. Esta novela le valió a Margaret Mitchell el premio Pulitzer de Literatura en el año 1937. Aún así, Margaret Mitchell no era escritora, era periodista, vivió durante toda su vida en Atlanta, que ya sabéis que es la principal localización del libro y de esta historia, y fue la única novela que escribió a lo largo de su vida. De hecho, en el año 1991 se publicó una segunda parte de Lo que el viento se llevó titulada Scarlet, que fue escrita por Alessandra Ripley. Yo no me la he leído, pero he visto la infame miniserie que la llevó a la pantalla y es horrible y no os la recomiendo para nada. Desearía que se fuera. Si tuviera delicadeza, comprendería que no quiero verle jamás. Lo que el viento se llevó, como todos sabéis, nos va a contar la historia de amor, entre comillas, de Scarlet O'Hara y Red Butler, usando como telón de fondo la guerra de cesación americana y la posterior reconstrucción. Es un libro que he disfrutado muchísimo. La historia entre Scarlet y Red es que te atrapa y te cautiva y tienes que seguir leyendo. Y la verdad es que es un libro que os recomiendo muchísimo. El libro sobre todo me ha servido para dos cosas. Una, para renovar mi respeto absoluto por lo que el viento se llevó y por su guión, que está fantastiquísimamente bien adaptado. Está calcado. Han cogido el libro y lo han hecho guión de una manera magistral. Simplemente se reducen algunas tramas, pero que tampoco tienen importancia para la historia y que no alteran para nada el hilo argumental. Y ya os digo, se llevó el Oscar en su momento al mejor guión adaptado. Y por otro lado, me ha servido también para ahondar y para descubrir a personajes que, aunque aparecen en la película, de alguna manera no se nos cuenta su historia porque no se puede contar la historia de todos los personajes. Señor O'Hara, tiene que despedir al señor Wilkerson. Despedirlo, señor O'Hara. Resulta muy interesante saber cómo los padres de Scarlet, Gerald O'Hara y Elena O'Hara, llegaron a ser esos personajes. Cómo Elena O'Hara era una mujer con el corazón destrozado, no pudo casarse con el hombre al que quería y, de alguna manera, en su historia vemos reflejado un poco la historia de lo que fue su hija y que nos cuentan en el libro. Nos cuentan, por ejemplo, cómo Gerald gana Tara en una partida de cartas y cómo llega a enamorarse de Elena O'Hara. Y también me ha gustado mucho porque el libro ahonda mucho en la familia Wills. Nos cuenta cómo eran los Wills. Para mí, Ashley Wills es el peor personaje masculino de toda la historia del cine. Es horrible, es un pusilánime, tiene un carácter horroroso que no me gusta nada. Con mucho gusto porque también tengo algo que decirte. Y, de alguna manera, el libro da una explicación y nos enmarcan un poco cómo era la familia Wills y nos da un poco una explicación a ese carácter tan horroroso y tan horrible y tan sin sangre en las venas que tenía Ashley. Es la única novela, como ya os he dicho, que escribió Margaret Mitchell. En ella volcó sus muchísimos conocimientos sobre la guerra. Hay capítulos dedicados únicamente a contar lo que está pasando en la guerra y eso quizás ralentiza un poco la lectura y el libro coge un poquito más de ritmo una vez que pasa la guerra y no hay esos capítulos que algunos son simplemente de estrategia militar y de ya os digo lo que estaba pasando en ese momento en el frente. Y, por otro lado, lo que hace es plasmar también la nefastísima relación que tuvo con los hombres. Por lo visto, tuvo unas relaciones personales nefastas y de alguna manera eso está reflejado en la relación tan horrible y tan horripilante que tienen Escarlata, O'Hara y Red Bartler. Y es que, o sea, en la película es distinto, pero es que en el libro se quieren muy mal. O sea, no hay duda de que se quieren, no hay duda de que Red está enamorado de Escarlata, pero es que la quiere mal y la trata muy mal, pero es que ella es igual con él porque es que lo trata fatal durante todo el libro y se dicen unas cosas horrorosas. Ánimo, podrá ver cómo me ahorcan y la tendré presente en mi testamento. Iré a gusto a ver la ahorca. Y sí que creo que a la hora de plasmar esa relación en la película fueron muchísimo más comedidos de lo que Margaret Mitchell fue en el libro. Así como dato curioso, ¿sabes? Que Margaret Mitchell empieza a escribir Lo que el viento se llevó porque se queda postrada en cama, tiene un problema en la pierna y se queda en la cama y como está aburridísima se pone a escribir y no es hasta muchísimos años más tarde un conocido editor contacta con ella y se enamora del manuscrito cuando ella lo retoma y lo termina y deciros que empezó en el año 1929 y ella terminó de escribirlo, o sea, se publica en el año 1936. Murió con 48 años porque le atropelló un taxi. Adiós, Pongo, por testigo, que jamás volveré a pasar hambre. En torno a la película, para mí es la gran película de la historia del cine, es el gran rodaje de la historia del cine, es la gran historia del cine de todos los tiempos, es la primera gran superproducción y su rodaje no estuvo exento de polémicas y de anécdotas curiosas. En primer lugar, me gustaría hablar un poco de la dirección. Como todos sabéis, Lo que el viento se llevó estuvo dirigida por Víctor Fleming. Él fue el director oficial, el que aparece en los créditos, el que se lleva el Oscar y el que al final se lleva todos los laureles y todo el mérito. Pero, por ejemplo, durante el rodaje Víctor Fleming tuvo que ser sustituido hasta por dos directores porque tuvo problemas de salud y en algunos momentos del rodaje él no pudo continuar. El rodaje de Lo que el viento se llevó, en primer lugar, se le encarga a George Cukor. George Cukor es un director muy famoso de la época, como todos sabéis, y es abiertamente homosexual y era conocido por ser el director de las mujeres. ¿Por qué abandonó Cukor el proyecto? Pues porque Clark Gable, que como todos sabéis es el actor que interpreta a Red Bartlett, presionó para que abandonara el proyecto porque decía que no se sentía cómodo trabajando con un director homosexual y que al fin y al cabo era un director de mujeres y él prefería trabajar con un director de hombres. Víctor Fleming entra en el proyecto porque es muy amigo de Clark Gable y él de alguna manera lo recomienda para que entre en el proyecto y él es un director de hombres y es un director con el que se siente más cómodo. Lo que sí que he leído y lo que sí que parece es que Clark Gable sobre todo presionó, porque, y esto es muy fuerte, cuando él llegó a Hollywood ofreció sus servicios como gigolo y ofreció sus servicios a gente muy cercana del círculo de George Cukor, amigos íntimos de George Cukor y no quería que eso se supiera y no quería que eso saliese a la luz, así que por eso presiona para que el director abandone el proyecto. Las grandes damnificadas de todo esto fueron las mujeres, precisamente, Vivian Leight y Olivia de Haviland, que como todos sabéis es la actriz que interpreta a Melania. Víctor Fleming es un director más parco en palabras, da menos indicaciones y por ejemplo una de las anécdotas del rodaje es que Vivian Leight fue con el guión a pedirle indicaciones para interpretar una escena y Víctor Fleming, que debería de tener un carácter así como muy estupendo, le dijo que no le pidiera indicaciones, que hiciera la escena como le diera la gana y que cogiera el guión y se lo metiera por su culo británico. Sí señor, eran unos hombres estupendos. Ante esto, ¿qué hacen las chicas? Pues tanto Vivian Leight como Olivia de Haviland, que son amigas de George Cukor, les pide por favor que él sea el que prepare sus personajes y George Cukor trabajará con ellas en la sombra cuando ellas no tienen rodaje los fines de semana y fue el encargado de preparar los papeles tanto de Vivian Leight como de Olivia de Haviland, Escarlata O'Hara y Melania Hamilton en la película. Deciros así que Cukor sí que rodó algunas escenas y que la única escena en el metraje que vemos de lo que el viento se llevó, que sobrevivió, que sobrevivió de las que rodó Cukor fue el nacimiento del hijo de Melania. Mamá dice que si se pone un cuchillo debajo de la cama se parte el dolor en tos. La relación entre los protagonistas es harina de otro costal y hay muchas anécdotas, se llevaban fatal. Red Butler y Escarlata O'Hara en la vida real se llevaban de pena. Dicen que se respetaban mucho porque ambos, tanto Vivian Leight como Clark Gable, respetaban mucho el trabajo del otro, eran grandes actores y se respetaban, pero que se llevaban fatal. Las escenas de amor y las escenas de besos tuvieron que ser un suplicio porque para fastidiarse el uno al otro Vivian Leight fumaba y fumaba y fumaba cajetillas de tabaco para tener mal aliento y Clark Gable incluso llegó a comer cebollas. Vivian Leight es que además decía que le daba mucho asco porque el gran galán de la época, que era Clark Gable, usaba dentadura postiza y decía que le daba muchísimo asco darle besos. Clark Gable no fue la primera opción para interpretar el papel de Red Butler. De hecho fue una de las últimas. Se pensó primero en actores como Errol Flynn o Gary Cooper. Gary Cooper de hecho era el preferido para interpretar el papel, pero declinó el proyecto y ya veréis por qué. Porque no tenía conexión con el personaje ni con la historia y porque además dijo que para qué iba a participar en Lo que el viento se llevó si Lo que el viento se llevó iba a hacer el gran fracaso de toda la historia de Hollywood. Estos hombres de la época es que no sabían nada de nada. Usted no es un caballero. Ni usted es una dama. Al final se lo queda Clark Gable, pero la verdad es que es un personaje que nunca le gustó demasiado y no le gustó ser recordado por ese personaje. Él decía que tenía muchas películas en su filmografía y ser recordado por un personaje en una película para mujeres era una cosa que le daba mucho coraje. El casting para encontrar a la perfecta Escarlata O'Hara fue un suplicio. Fueron dos años de casting, se presentaron más de 1.400 actrices, entre las que se encontraban las grandes actrices de la época, como Beth Davis, Judy Garland, Catherine Hepburn, y al final se lo llevó Vivian Leight. Al final se tiraron dos años con el casting, pero los productores de la cinta ya habían visto a Vivian Leight y querían a Vivian Leight. ¿Cuál era el problema de Vivian Leight? Pues que era británica y que una británica encarnara a la heroína americana por antonomasia era como una cosa que no gustaba demasiado, pero ellos querían que fuera Vivian Leight, era perfecta para el papel y al final fue la que encarnó a Escarlata O'Hara de forma magistral. A mí es que me encanta, está maravillosa y es que la película es ella. Al contrario que Clark Gable, sí que Vivian Leight siempre se sintió identificada por el personaje de Escarlata O'Hara, nunca renegó de él y le encantaba ser recordada por ese personaje y le valió el Oscar a la mejor actriz principal. Clark Gable no se lo llevó por su papel de Red Bartlett, algo que no se tomó con mucha deportividad. Atlanta, estaría mejor en Sabana. Como ya os he dicho, se llevaban fatal. Sobre todo lo que cuentan es que Clark Gable le tenía mucho miedo a Vivian Leight porque al final Vivian Leight era la película, era la que estaba todo el tiempo en pantalla y le daba mucha rabia haberse eclisado por una mujer. Así también como dato un poco curioso deciros que Vivian Leight se lleva el Oscar a la mejor actriz y ostenta el récord de permanencia en pantalla. Es la actriz que se ha llevado el Oscar que más tiempo está en pantalla. De todo el metraje de lo que el viento se llevó, está 2 horas y 43 minutos en pantalla, que ya es muchísimo. Pero al final el que cobró más fue Clark Gable, que por 71 días de trabajo se embolsó 5 veces más de lo que cobró Vivian Leight por 125 días de trabajo y por estar, ya os digo, muchísimo más tiempo en pantalla. La desigualdad salarial ya estaba a la orden del día. 8 Oscars oficiales y 2 Oscars honoríficos. Entre sus Oscars se cuentan la mejor dirección, la mejor película, el mejor guión adaptado, la mejor actriz principal y uno de los más sonadísimos que es la mejor actriz secundaria, que ya sabéis que está interpretada por la maravillosísima Hattie McDaniels, que es la actriz que interpreta a Mami, que es un papel que está calcado del libro a la película y es fidelísimo del libro a la película. Está maravillosa y ya sabéis que fue un Oscar muy sonado, porque en principio se pensaba que se lo iba a llevar Olivia de Haviland, que interpreta a Melania, pero se lo llevó Hattie McDaniels. Fue la primera actriz afroamericana que estuvo nominada al Oscar a la mejor actriz secundaria y fue la primera en llevárselo y pasaron muchos años luego hasta que otra actriz de color se llevó el Oscar. El tema de la esclavitud, el trato hacia las personas de color, es un tema que no estuvo exento de polémica tanto en la película como en el libro por el trato que se le da a la esclavitud y por la manera en la que se presenta la esclavitud. Y deciros que cuando se estrena Lo que el viento se llevó en Atlanta, en el año 1939, existía todavía segregación racial, las personas de color y las personas blancas no podían estar en el mismo espacio y llamó muchísimo la atención la ausencia de todos los actores que interpretaban a personajes negros y sobre todo la ausencia de Hattie McDaniels, que era un personaje principal y fundamental dentro de la historia. Es una grandísima historia, ya os he dicho que es muy irreverente el libro, la película tiene cosas muy irreverentes para la época, tuvieron que sobornar a los censores para que la película pasara al corte y que sobre todo para que la escena final y la frase final no fuera cortada y en España, por ejemplo, estuvo prohibida hasta el año 1950 porque estaba calificada de gravemente peligrosa o algo así. Tenéis que verla por lo menos una vez en la vida, darle una oportunidad, es buenísima, espero que os haya gustado el vídeo de esta semana, a mí me ha encantado hacerlo, es mi gran historia del cine, es un libro que me ha gustado mucho, dejadme en los comentarios si os la habéis visto, si os apetece verla, ya sabéis que me encanta leerlos y contestarlos y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Francamente, querida, eso no me importa.